Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Kyle y es mi misión traerles inglés real y comprensible para ayudarles con su inglés. Y hoy les voy a enseñar cómo pronunciar nombres de marcas populares en inglés. Empecemos. Nike McDonald's Chick-fil-A Disney Starbucks Google Colgate Dove Chevrolet Chevrolet or we say Chevy Chevy Apple Apple, okay? This is Adobe The company is Adobe and Adobe makes Photoshop. This is Calvin Klein Calvin Klein Nike McDonald's Chick-fil-A Disney Starbucks Google Colgate Dove Chevrolet Apple Adobe and Calvin Klein. Nos vemos pronto mis amigos. adosados. A New Locked for I would be too to be to my iros to be Trans Amazon